El saldo de más de dos días de protestas en Cuba. Un manifestante muerto en medio de la represión policial en Arroyo Naranjo, un barrio al sur de La Habana. La causa exacta de su muerte es aún desconocida. Todo apunta a un enfrentamiento con la policía. Ellos se cansaron de tirar piel y empezaron a tirar tiros. Con las pistolas empezaron a sacar las pistolas y empezaron a tirar tiros. También se cuentan decenas de heridos y más de 150 detenidos de los que poco se sabe. Sus familiares aún esperan saber en qué situación se encuentran. Y le dieron también las manos de golpe injustamente y se lo llevaron ahí en fines. Y no querían atenderle a nadie porque ellos decían que hasta mañana, mira la hora que yo no he dormido, mi mamá, por poquito le hago un impacto aquí y por gusto a ella no le importaron. Y no se sabe dónde está mi hermano. Las protestas se iniciaron como reacción a los prolongados cortes de luz y las difíciles condiciones materiales de miles de sus habitantes. Pronto, las manifestaciones trascendieron fronteras y llegaron al sur de la Florida, especialmente en Miami, donde se estima que hay más de un millón de descendientes de cubanos y un marcado sentimiento anticastrista. En España, México, Brasil y Perú, decenas de cubanos también han expresado su rechazo a la represión del gobierno de Díaz-Canel. Ahora mismo el pueblo cubano no está podiendo opinar porque nos quitaron la electricidad, porque nos quitaron el Internet. Hemos tenido que simplemente hacer esto en todos los países del mundo que hay cubanos están haciendo esto y simplemente estamos pidiendo que nos oigan. El gobierno cubano admitió haber suspendido el servicio de Internet y la existencia de serios problemas económicos y de abastecimiento en la isla. Para las autoridades en La Habana, hay un solo responsable. En las tendencias mundiales, en los llamados en inglés trending topics, es resultado de una acción inorgánica desde territorio norteamericano con el apoyo de trolls, medios digitales de Florida, activistas, sistemas automatizados. Estamos pasando dificultades, pero aquí no hay gente muriéndose de hambre. Pero hemos tenido los problemas de la electricidad, tenemos los problemas de comunicación, tenemos los problemas de conectividad y es verdad que estamos en una situación compleja. El ministro de Exteriores cubano reiteró que las autoridades tienen como prioridad la seguridad y el cumplimiento de las leyes en el país. Sin embargo, aún no responden a la demanda popular. ¿Cómo solucionarán la escasez de alimentos, de medicinas o de vacunas contra la COVID? Sumado a todo esto, el empobrecimiento de la economía potenciado por la pandemia y el embargo internacional parecen haber activado una bomba de tiempo. Las consecuencias de ambos frentes las sufre el pueblo.